Cinturón de cadera sacroiliaco para mujeres y hombres que alivia la ciática, la espalda baja y el alivio del dolor lumbar. El soporte de espalda de diamante. Se adapta a circunferencia de cadera de 46 a 55 pulgadas, longitud del cinturón, 50 pulgadas. Ancho del cinturón, 4.5 pulgadas. Nuestro diseño sin restricciones se adapta tanto a hombres como a mujeres. 3. Alivia el dolor articular y reduce la inflamación de las articulaciones si El cinturón de cadera ProEnrichment ayuda a estabilizar la articulación sacroiliaca, o articulación si, que es hipermóvil o inflamada, y reduce el dolor pélvico, de espalda baja y, o piernas, síntoma de ciática, causado por la disfunción articular si Te recomendamos encarecidamente que lleves el cinturón de articulación ProEnrichment si día y noche durante al menos dos semanas. No aprietes demasiado el cinturón. Diseño de presión en forma de diamante. El soporte sí cuenta con un diseño único de presión en forma de diamante doble para ajustar el cinturón de presión de diamante hacia arriba y hacia abajo de acuerdo con el tamaño de tu sacro para obtener más estabilidad y ajuste. El diseño de perfil bajo y envolvente te da la libertad de llevar invisiblemente todo el día, noche debajo o sobre la ropa. Compresión controlada para máxima comodidad. Diseñado para ser usado durante largos períodos de tiempo, lo que es la clave para la recuperación y alivio del dolor de espalda. Cuatro bandas elásticas se presionan en la parte inferior de la espalda desde cuatro direcciones respectivamente, lo que te permite personalizar la cantidad adicional de soporte de espalda baja necesario. El cinturón doble envolvente proporciona compresión controlable y las correas secundarias te permiten personalizar la cantidad de compresión adicional necesaria sobre áreas doloridas o inflamadas específicas. Se mantiene en su lugar, cuatro tiras antideslizantes en el cinturón interior evitan que el cinturón si se deslice hacia arriba y hacia abajo. Ligero y resistente a las bolitas, se puede llevar mientras haces actividades físicas, pero el ejercicio vigoroso se desalienta durante el período de recuperación. El soporte para articulaciones acroiliacas utiliza tejidos transpirables que permiten que el aire y la humedad pasen. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. El cinturón que hace magia con el dolor. Ideal para ese dolor de cadera desde que comenzó a usarlo adiós dolor ni pastillas para ese dolor tan incómodo la recomiendo 100%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.